¿Quién? ¡Banda 21! ¡Bravo! ¡Están la nota! ¡Ahí están! ¡Mirá, mirá! A ver con el sistema. Me iba a poner los lentes porque estamos tranochados, pero me los saco porque casi me mato. Ah, pero parece ser de Córdoba ustedes. Sí, de ahí, de ahí, cerquita. De ahí, cerquita. Escuchame. Vamos con Cuando me enamoro. Dale, señor. Cuando me enamoro. Ahí está, la excusa. A ver qué pasa. A ver cómo era, cómo es la cosa. Se tienen que organizar ahí de Banda 21, Cuando me enamoro, ahí a dar la nota. Si pudiera bajar de una estrella del cielo, Lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí, y ya está en mi ser, amor. Si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh, de tus deseos, oh, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo, oh, no. Y cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa, por ser tu dueño, oh, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, si en tus sueños no sigues dormida, es verdadero, ay, no es un sueño, oh, oh, yo me alegro, que a veces hasta el final no encuentres un momento, oh, no. Y cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío. Ay, mamá. Ay, mamá. Llegamos. ¿Y hasta ahora? Qué grande. Qué grande. Escuchame, la nota era esta. Cuando me enamoro, cuando me enamoro. Era esa, era esa. Igual les digo, son una banda, son una banda increíble, le sacan una sonrisa, le sacan una sonrisa a las piedras. Qué grande. A ver, muchachos de Banda 21, eh. Muchas gracias por estar acá. Y el puntaje, por favor. Ay, ay, ay. Muy bien, 8.150 puntos. Está muy bien. Muy bien. Está muy bien. Se quedan, por favor, se pueden quedar ahí a ver esta final y me dice a ver cómo están nuestros cantantes. Nuestro cantante se queda Banda 21. Hacemos una canción. Gracias, Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. Gracias, Hotel Scala. Ya llega las mil y una noches. Pero antes, vamos con qué bonito. Vamos con qué bonito. Perfecto. Preparado. Listo todo. Maxi, ganador, por favor. Ay, nos cruzamos. A ver. Ahí está. Vamos con qué bonito. A ver. Chau, hasta mañana. Chau. Nos despedimos así. Chau. 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 A ver. La 21. Para la gente de Córdoba. Un abrazo. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento. Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí ¡Oye! ¡Está 21! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!